Una calle con el nombre de un restaurante. ¿Han visto eso antes? Pues los invito a conocer un lugar muy especial. Síganme. Esto es Jumbo. Un restaurante nicaragüense de dueños cubanos, ubicado en la ciudad de Miami, lleno de historia y cultura. Pero, ¿qué significa la palabra Jumbo? ¿Es acaso de origen cubano o nicaragüense? Como un dialecto de un lugar por África. Le gustaba a mi papá, le gusta la palabra esa. Pero quiere decir buen día. Como good day. La ciudad de Miami, en su diversidad, le ha ofrecido a muchos inmigrantes una oportunidad para empezar desde cero y encontrar un nuevo hogar. El señor Armando fue uno de ellos. Y él le quiso ofrecer precisamente eso a los nicaragüenses. Una casita lejos de casa. Bueno, mi papá escogió Miami porque se estaban migrando muchos nicaragüenses para acá. De ahí empieza el trabajo de mi papá, la ley negara. Y nosotros le dimos aquí una casa a los nicaragüenses para que vengan y coman y tengan un pedacito de su tierra aquí en Miami. En Llambo, la cultura nicaragüense se respira en cada paso. Es como entrar en un museo. Cada rincón es un pedazo de Nicaragua. Que don Armando fue llenando con mucho amor y respeto. Él mismo lo fue creando, como él mismo me dice. Yo fui poniendo cada cosita aquí, improvisando. Muy creativo con sus cosas. Y cada adorno aquí, cada cosa tiene una historia. Una historia diferente. Por ejemplo, esa pintura es de César Caracas, artista de Nicaragua, muy famoso. Eso se lo regaló, se lo regaló él. A él venía una persona y le regalaba esto. Y él miraba por aquí arriba y me lo vas a poner aquí. La fama de Llambo ha llegado lejos. Y gracias a ello, han recibido la visita de innumerables artistas, reconocidos nacional e internacionalmente. La calle 8 antes era aquí. Llegaba hasta la primera. Y llegaban muchas celebridades. Selena pasó por aquí. Los políticos. Hansel y Raúl. Arcángel. Hasta un luchador. Hulk Hogan. Los platillos nicaragüenses trascienden el simple concepto de una comida. Representan una experiencia culinaria, deliciosa y muy completa. Esta es la famosa carne asada. Ese es el gallo pinto, el arroz tradicional nicaragüense, la carne asada, el churrasco. Este es el queso frito, muy famoso, los maduritos y la ensaladita. La salsita picante hecha aquí en casa con el mismo sabor de hace 40 años porque las trabajadoras de aquí son muy leales, como nosotros somos hayas, y llevan con nosotros 30, 40 años desde que se comenzó esto. Esta es una bebida bien típica nicaragüense, se llama el cacao. Hecho de las semillas de cacao. Aquel es el maracuyá, naturalmente, hecho aquí en casa, como todo. Muy rico. Sin lugar a dudas, Jambo ha mantenido sus puertas abiertas ininterrumpidamente durante cuatro décadas, ofreciendo un servicio de calidad excepcional. El inquebrantable amor y compromiso de Don Armando, tanto hacia su restaurante como hacia su comunidad, ha servido de fuente de inspiración para su hijo Reymar, quien ha continuado fielmente el legado de su padre. A mí me inspiró ver el trabajo de él, porque yo nací aquí. Mi primer cumpleaños me lo celebraron aquí. Y a mí me encantó seguirle los pasos a mi padre. Por eso estoy aquí hoy, following his footsteps. Aprender acerca de la cultura nicaragüense, mientras saboreas un delicioso antojito en la misma calle que lleva su nombre, no tiene precio. Prueben un pedacito de Nicaragua aquí en Miami. Prueben un pedacito de Nicaragua aquí en Miami.